Nosotros nos hemos opuesto férreamente en su momento a la decisión, primero por decreto y luego por ley, de quien fuera gobernador de la provincia y ahora candidato de Unión por Córdoba, el contador Schiaretti, que decidió por decreto y luego por ley la venta de ese lugar, con destino muy probablemente de desarrollo inmobiliario. Y en el inicio de las sesiones legislativas de este año, el gobernador de la Sota, si bien planteó algún cambio de destino, pero también no hizo absolutamente nada para que esa ley que hoy se encuentre vigente fuera suspendida en su aplicación. El legislador socialista del Frente Cívico, Roberto Birri, presentó dos proyectos de ley con relación al futuro de la cárcel San Martín. El primero para que se derogue la actual norma que permite su venta y el segundo para que, al igual que La Perla o el Campo de la Ribera, se la declare sitio de la memoria. Hay que recordar que nada menos que Videla fue condenado en un juicio acá en Córdoba o por lo que ocurrió en esa cárcel. Bueno, tal cual porque son causas que se siguen llevando adelante. Y si nosotros recordamos el libro Nunca Más, si recordamos el proceso de juzgamiento a las juntas, la cárcel San Martín figuraba como uno de los lugares de detención, de tortura y de muerte de dirigentes políticos y sociales. Yo he seguido muy atentamente las últimas presentaciones que ha hecho este verdadero luchador de los derechos humanos, como es Vitín Baroneto, planteando, y lo comparto, la necesidad de preservarlo, no solamente como sitio de la memoria, sino también como lugar de investigación probatoria para la búsqueda de la verdad y la condena a sus responsables. Así que existen muchísimos motivos. La verdad que los pueblos también deben preservar su memoria, no todo es fuente de lucro y de compra o de venta, como se ha pretendido hacer, como la ley que se mantiene en vigencia, por lo cual lo que, vuelvo a repetir, perseguimos con este proyecto, declarando los sitios de la memoria, es preservarlo para el conjunto de todos los cordobeses, y a su vez preservarlo para la investigación judicial. Gracias.